Se cuenta que el general Francisco Villa escondió un enorme tesoro de monedas y barras de oro por el norte del país. Este botín sigue protegido por el mismo centauro, quien se mantiene esperando a la persona indicada para quedarse con semejante fortuna. O al menos, eso cuenta la historia. El general Francisco Villa es uno de los mexicanos más conocidos en todo el mundo y un personaje muy importante en la historia de la Revolución Mexicana. Su vida está envuelta en leyendas desde su nacimiento. De pequeño se dedicó a las labores del campo. Sin embargo, en la historia se dice que se convirtió en bandolero por una circunstancia del destino. Robaba a los ricos para ayudar a los pobres y asaltó muchas conductas de plata y oro, por lo cual el valioso tesoro lo escondió en cuevas de diversos lugares del norte de la república. Cuando se inició la Revolución Mexicana como movimiento armado, el centauro del norte manejó el oro en abundancia. Pero su desinterés por el dinero lo hizo invertirlo todo en la lucha. Dentro de las leyendas que se entretejen alrededor de la figura del caudillo revolucionario, existe una que es muy común en los lugares que visitó el general, la del tesoro escondido de Francisco Villa. Afortunadamente, esta leyenda no está del todo infundada. Es sabido que Francisco Villa ocultaba armas y dinero en los lugares más recónditos de los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango. El propósito era muy simple. Ante cualquier contratiempo, siempre podía recurrir a algunos de sus guardaditos para reabastecerse y continuar con la batalla. Decían que por su profundo conocimiento del territorio, era de los pocos que podía dar nuevamente en el lugar donde se escondían el dinero, las armas y el parque. Pero curiosamente, el grueso de los tesoros de esta época no provienen directamente de Villa. En un fenómeno simultáneo es la revolución la que los provoca. Las familias adineradas, huyendo de los saqueos realizados por los revolucionarios, escondían sus pertenencias de mayor valor en los sitios más insospechados, enterrados en el fondo de pozos de agua, letrinas, en los muros de las habitaciones, sótanos, pasadizos subterráneos, barrancas y cuevas. Todo dependía de la imaginación del hacendado y de qué tanto podía cargar, porque generalmente estos ocultamientos los realizaban en persona o acompañados solamente por los familiares más cercanos o de mayor confianza, por el miedo a que si alguien los acompañara, la codicia les ganara y terminaran más pobres que sus peones. Por lo tanto, lo más fácil de transportar eran monedas, plata, por supuesto oro y joyería. Viajar con cantidades importantes era prácticamente una sentencia de muerte por la inseguridad que prevalecía en los caminos. Algunos dueños de estos tesoros murieron, otros no regresaron y los tesoros quedaron a la deriva. Se dice que las personas que de repente mostraban una inesperada prosperidad económica, era porque habían encontrado un entierro. Aunque si alguien encontró algún tesoro, lo más prudente sería no divulgarlo. En muchas de las historias que se cuentan, el tesoro es protegido por un ser sobrenatural. Puede ser por un jinete fantasma, el espíritu de algún soldado revolucionario o el alma en pena de una persona que, movido por la avaricia, cometió actos atroces antes de poder disfrutar del dinero encontrado. Estos entes se encargan de asustar a aquellos que se atreven a buscar el cofrecito lleno de monedas de oro que el general Francisco Villa escondió. Es por eso que la mayoría de los tesoros que se originaron durante la revolución forman parte de una serie de leyendas regionales y forman parte de nuestro folclor mexicano. Uno de los lugares donde se dice que existen más de algún tesoro del general es la laguna o la comarca lagunera, sitio conformado por las ciudades de Gómez Palacio, Lerdo y Torreón. Los relatos sobre estos tesoros escondidos aquí construyen toda una mitología sobre riquezas nunca encontradas. Torreón fue un motor muy importante para la economía durante el porfiriato. Las instalaciones de las vías del ferrocarril central e internacional propició el arribo de migrantes, negocios, bancos y un flujo de dinero sin igual, lo que era de especial atractivo para los revolucionarios. Esta zona fue el principal centro ferroviario del noreste de México. Estaba a mitad del camino y se convirtió en el gosne entre los capitales de Chihuahua y Nuevo León. Entonces, aquí había un tráfico enorme de mercancías, de dinero y de personas. Cuando empieza la revolución, siempre fue gran atractivo tomar torreón debido a esas riquezas. La ciudad fue tomada por lo menos en cinco ocasiones, lo que permitió que Villa y otros revolucionarios huyeran con grandes botines, lo que siempre dejó en el aire la duda de adónde iba tanto dinero. En 1913, Villa fue nombrado jefe máximo de la Hacienda La Loma, lugar donde un 29 de septiembre de ese mismo año creó la División del Norte, formación militar encabezada por el general, que obtuvo importantes triunfos en la lucha de la Revolución Mexicana. Al ser este un lugar frecuentado por Villa, se inició la creencia de que el general había escondido algún tipo de tesoro en ese lugar. Es bien sabido que en algunas áreas de esta ex hacienda, personas en busca de fortunas, escarbaron para supuestamente sacar dinero y todo el oro escondido del general. Incluso hay grupos en la región que a lo largo de muchos años han buscado con detectores de metales tesoros en estos sitios históricos. Esto no significa que los relatos sobre estos tesoros escondidos por toda la región sean completamente mentira, pues este tipo de historia tiene cierto grado de verdad. Y es que aunque estas historias no se reducen solo a Villa, pues por el área de la laguna se menciona mucho que Benjamín Argomedo, el temido león de la laguna, había escondido un gran y majestuoso tesoro en la sierra de San Lorenzo, en la plena sierra de Torreón. Hasta la fecha, los famosos tesoros siguen ocultos, esperando a la persona indicada que lo descubra. Algunas versiones indican que la riqueza está protegida por el espíritu de Villa, cuidando su tesoro desde el más allá. Y esta fue la historia detrás de los tesoros del general Francisco Villa. Nos encantaría saber tu opinión sobre si sabes alguna otra leyenda de donde el general escondía su riqueza, o de algún otro dato que colabore a la información del video. No olvides escribirlo en el espacio de los comentarios. No nos queda más que agradecer a toda la audiencia. Recuerda que cada semana te presentamos una historia igual de interesante a esta. Así que no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de ellas. Te saluda Martín Santana. Nos escuchamos la próxima semana con otra historia de esas del México que se fue, ya que aún hay mucho que contar. O al menos…